hola gente de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo este fia ibeco 619 chasis acoplado cerealero nos encontramos en la cerealera de neko chea y vamos con destino a coronel dorreo muy lindo equipo este hermoso mod es de título cordobés en la descripción del vídeo le voy a dejar el link para que vayan a su canal y lo descarga y sin más nada que decir vamos a entrar en la cabina vamos saliendo despacio y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Muy linda ruta Colectivo de flecha bus Y nosotros quedamos a 60 km por hora Y nosotros quedamos a 60 km por hora Y nosotros quedamos a 60 km por hora nos quieren pasar porque vamos muy despacio no 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 No, 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 no. No, 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 no. Muy lindo equipo. Camión de época. Un ícono en las rutas de Argentina. 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 Estamos pasando por la ciudad de Tres Arroidos. Un ícono en las rutas de Argentina. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No doble el camión! ¡Oh, señor! ¡Suscríbete! Vamos a enderezar un poquito Vamos a enderezar un poquito Vamos a enderezar un poquito más derecho Vamos a enderezar un poquito más No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like Y nos vemos pronto